La historia de la humanidad es compleja, es intensa, es apasionante, es oscura y luminosa al mismo tiempo, siempre, desde que existe la humanidad han pasado cosas increíbles y siguen y seguirán pasando. Pero hay momentos más particulares que otros en donde se definen las cosas de la era que viene y este es uno de ellos. El renacimiento fue un momento en la historia, la aparición de la imprenta marcó un cambio en la comunicación, la revolución industrial generó una carrera en la que nos hemos embarcado hace siglos que tiene consecuencias que están siendo cada vez más evidentes en este momento y de eso queremos hacernos cargo, de eso tenemos que hacernos cargo. Y así como apareció la imprenta en aquel momento y revolucionó las comunicaciones, hoy apareció internet y revolucionó las comunicaciones de nuevo y las está revolucionando de nuevo. Porque estas herramientas que los hombres hemos creado, así como hemos creado otras cosas, algunas buenas y algunas malas, se ponen al servicio o no del proyecto del hombre en ese momento. Y si yo les preguntara a ustedes por qué estamos acá, si yo me pusiera a conversar con ustedes y la idea es que después empiecen a intercambiar con ustedes y charlar entre ustedes por qué están acá, qué los ha traído aquí, se darán cuenta que esto no es un evento frívolo ni un encuentro social, a pesar de que también tiene su parte social y su parte encantadora y glamorosa. Pero este encuentro es mucho más que eso, porque este encuentro, que no es una casualidad en este momento de la historia, viene a formar parte de algo que está pasando, además de TED, en todo el mundo, con personas que están reflexionando sobre cómo innovar para lo que viene. ¿Y por qué para lo que viene? Por inventar algo nuevo, no solamente, sino porque estamos frente a ciertas emergencias que requieren de todos nosotros. Por eso la pluralidad de las voces de TED, por eso la variedad increíble de propuestas innovadoras, estimulantes, inspiradoras, de gente tan dispar como la que empezó hablando primero, en la sigla TED, sobre tecnología, educación y diseño. Así fue como empezó TED, con Technology, Education and Design. Pero hoy es mucho más amplio que eso. Ustedes vieron un video, entre los videos que vimos recién, que explica el concepto inicial de TED. Que además de ser algo que trae el privilegio de los que presencialmente podemos compartir estos encuentros como hoy, porque además de lo que se vea por Internet, podemos charlar entre nosotros, conocernos y hacer un intercambio. Este es un producto hecho y pensado también para Internet, para que se replique a miles y miles de personas en miles y miles de lugares que pueden seguir accediendo e intercambiando la información muy democráticamente y muy velozmente gracias a Internet. Pero todo esto, como decía, no es una casualidad, porque todo esto ocurre en un momento en donde en el mundo social y en el mundo ambiental hemos llegado desde esa revolución industrial que generó este aceleramiento de ciertos procesos, hemos llegado a un punto en donde hay algo que es insostenible y así surge la sustentabilidad, porque hay algo que no se sostiene más y que es esa diferencia entre ricos y pobres que genera una violencia monstruosa, un miedo, unas malas condiciones de vida, aquellos que son pobres porque no tienen cómo vivir, porque no tienen comida, techo, energía, salud, educación, agua. Pero aquellos que sí lo tienen, empieza a hacerles ruido algo diciendo hay algo que no puede ser, o porque tienen miedo, o porque tienen miedo a la violencia que esa desigualdad genera, o porque la angustia existencial del ser humano en el mundo contemporáneo lo lleva a tener que tomar pastillas y ansiolíticos para calmar los ataques de angustia, los ataques de pánico, que antiguamente eran simplemente el miedo y la angustia que los seres humanos solemos tener y que ahora son un mal común, porque el mundo funciona de otra manera. Entonces TED no es una casualidad. TED es un emprendimiento muy ingenioso para usar las capacidades de todos nosotros. Y aquí viene específicamente el porqué del lema de este TED, que es Ideas que incluyen. Porque así como la responsabilidad social empresaria es un término muy correcto y una iniciativa muy correcta de las empresas, pero que ya empieza a ser casi, no digo del pasado, pero un poco atrasado, porque hace falta algo más todavía que la responsabilidad social empresaria. Hace falta algo más que un departamento, una gerencial en una empresa para que se junten las tapitas o se recicle el papel. Eso está muy bien, pero no es suficiente. El cambio que viene en la humanidad es mucho más profundo e implica el rediseño de casi todas las cosas que estamos usando. Por eso incluye la arquitectura, la alimentación, y combina cosas aparentemente tan dispares como la economía y la espiritualidad. El rediseño que nos exige los tiempos de este momento requiere de todos nosotros. Requiere de los gobiernos, requiere de las empresas, requiere de las ONGs, de las agrupaciones espontáneas de la gente y por supuesto de cada uno de nosotros como ciudadanos, como habitantes de la tierra, que en nuestra acción cotidiana podemos impactar y podemos influir. Escuchando, conversando y tomando actitudes que tienen que ver con el uso de nuestro dinero, con el uso de nuestra salud, con el manejo de nuestras relaciones sociales, afectivas, con cómo nos vivimos relacionando en el mundo. Aquí decía que yo iba a hacer una reflexión y esto es lo que es natural, más que una reflexión es lo que nos viene pasando. Yo estoy seguro que si habláramos entre todos, a todos nos pasan cosas parecidas. Hay algo que está pasando en el mundo entero y por suerte nos encontramos para pensar sobre eso. Con el grupo que estamos creando la cocina, apareció el otro día una reflexión muy interesante sobre las ideas que incluyen, que es que Punta del Este se vendió siempre como exclusivo. Y qué interesante es hablar de la inclusión en un lugar que por definición tenía que ver, en un imaginario, con lo exclusivo que implica la exclusión. Esto nos lleva también a pensar que cuando hablamos de ideas que incluyen, y esto lo ligo con lo de la responsabilidad social hace un rato, no estamos hablando solo de esa primera franja en la inclusión que tiene que ver con la inclusión del que tiene menos o del discapacitado. Lo cual, por supuesto, está bien, porque ya están incluidos. El discapacitado no está excluido porque forma parte de nosotros. Todos tenemos alguna discapacidad. Entonces, excluir a alguien porque tiene alguna discapacidad que se hace más evidente es ya también un contrasentido. De la misma forma que excluir al que tiene menos y es más pobre porque tiene menos, entonces está fuera, no entra, no pasa esta barrera, no pasa este alambrado, no entra a este lugar. Pero el incluir en las ideas que incluyen que propone este TED pretende ir un poco más allá todavía que eso y es incluir nuestras partes, incluir integrando nuestras propias partes, incluir nuestras contradicciones, incluir al otro como parte de nosotros mismos en busca de esa transformación que requiere casi una elevación en la evolución espiritual de la especie humana. Porque esto lo hemos hecho entre todos, no es que hay solamente buenos y malos. Todos tenemos niveles de codicia, de egoísmo, de violencia, más allá de la violencia y la codicia y el egoísmo que se ve. Todos tenemos partecitas nuestras que tenemos que revisar y decir, bueno, pero si yo hiciera esto, esto funcionaría mejor. Si yo tomara en cuenta al otro, esto funcionaría mejor. Entonces en esta inclusión que estamos proponiendo hoy aquí, estamos proponiendo incluir al otro y a nosotros mismos y de eso va a tener que ver este equipo de lujo que se armó con ocho oradores aquí y uno más en video, es decir, son nueve charlas TED que en su diversidad forman un equipo, que en su diversidad forman una gestalt, forman una estructura en sí misma, porque hay individualidades, notables entre los ocho oradores que van a escuchar arriba del escenario hoy, pero además se ha formado en estos días de trabajo que venimos haciendo un equipo que en sí mismo es una entidad que viene a proponer cambios y viene a resonarnos en algún lugar. Vamos a agradecer a muchos especialmente, pero al Conrad que nos alberga esta vez aquí, a Uruguay Natural, a Avina, al streaming que hace el diario El País a través de la tecnología de LSD, a la comunidad TEDx, cuyo sitio web es www.tedx.deleste.org. Y también ustedes verán que Green Ox generó una idea que es que TED va a ser un evento de carbono neutral. ¿Esto qué quiere decir? Que les han pedido algunos datos, aquí dice vamos a medir la huella de transporte y consumo de nuestro evento y por eso al ingresar se les ha solicitado la entrada de algunos datos. Luego van a neutralizar el impacto de lo que estamos generando nosotros como impacto energético, a nivel combustible, a nivel transporte, a nivel todo lo que se pone en marcha aquí. Vamos a neutralizar ese impacto con la compra de créditos de carbono. Ya los que quieran averiguar qué son comprar créditos de carbono lo pueden hacer, pero se puede compensar el esfuerzo. Eso es lo que hacen los sistemas B, que gracias a su organización, a tres vectores, que es la empresa B, una de las que puso en marcha esto, la primera empresa B, Uruguaya, son las empresas que están haciendo rendir su capital pero también tomando en cuenta el impacto social y ambiental que su actividad genera. La inversión de esos créditos de carbono va a ser destinada al proyecto de detener la deforestación en la Amazonia peruana, en ese proyecto que vieron en un video que es Madre de Dios. Es decir, uno puede gastar cierta energía, pero después dice, bueno, entonces ahora ¿cómo lo compensa? Y bueno, vamos a apoyar este proyecto que está regenerando bosque, que nos está devolviendo aire, que nos está oxigenando y nos está permitiendo respirar mejor. Y yo creo que es hora de empezar a escuchar a los oradores, francamente. No ha sido casual el orden en que los hemos organizado porque la propuesta de presentar a este primer orador, que es uruguayo, tienen mayoría uruguaya por suerte, en esta sede charruga. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.